No mordemos, eh, os podéis acercar, yes Este es un tema de venganza dedicado a la persona cuyo nombre no voy a repetir ¿Vale? Barreco, que va Ya Va ¿Qué? Me encargo Me quiere asumirlo a la mente Sin dinero, yo no Esto funciona así Comercial Pero que no estás contando, chaval Yo llevo mucho tiempo haciendo tu coro Ya Va Guilipollas Ya 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 Y Va 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 Mi vida es lo que se pone encima de tu mente Va a hacer paleto, placer y con la gente acomete Atrevemos a la gente como los de tu caballo Le llevas a chaval en el que no llegan a cifrano Paso un chico rojo, todo el aplano Las chapas de tu cuello, todo a cien compradas Lunes con orgullo, esos maqueros de marca En el rap nunca pudo, pero le sobró la pasta Dime la verdad ¿En serio te crees bueno? A veces me pregunto cómo eres tan ingenuo Y llegas a donde estás Es porque tienes gas Mis papis te respaldan, tú chicas en donde vas A veces te dimitir Te doy mi vuelta hasta que te amaras sin ti Al rap infecta, te metes conmigo porque soy mejor que tú Mi sello es Karcha Factory, el tuyo seguro ¿Te acuerdas aquello conmigo, este bebé escuché? Copiaba con mis manos, quería servirle al viejo Algunas las de todas, para que un guiñador Le basta y ahora estás guiado Y al rap de grita salta Lo que son las cosas, ahora estoy preparado Te vienes a la puerta, eso ya está desmasado Vete a la misma la chico, el rap me la has quitado Voy a detentirte ya, eso se ha finalizado Y ya está keyword